Bienvenidos a una edición más de este segmento recién nacido y a veces publicado, conocido como Historia de Rooos Está abriendo up Bien Ok, esta semana, este día, esta edición Esta semana implicaría que lo hago todas las semanas y eso no es cierto Pero esta edición vamos a hacer... A veces, si se fijan, hablo un poco rápido y digo las cosas muy mal No me hagan caso cuando hago eso, seguramente me corrijo segundos después Y lo que les quiero decir es que hoy vamos a hablar de cables y caras raras Y quimeras Sí Vamos a corregir algo que esta ciudad, esta bellísima ciudad, nos da en exceso, en abundancia Y esos son los cables eléctricos Que destruyen las fotos, ¿verdad? Entonces dices, tengo una locación hermosa Una modelo increíble Que cabe destacar Es Carla Monroy Carla Monroy, para los que saben un poco de lo que hago y lo han vivido en primer plano o no Carla es mi maquillista estrella Y resulta que esta es una foto que ella misma se maquilló Es un automaquillaje Y entonces, pues está concursando para el portal NYX Que más les vale que entren a votar por ella Porque, pues necesita de sus votos Yo también odio los concursos de likes Pero, ¿qué creen? Ella, como pueden ver, lo merece a pulso Entonces, quiero que entren y voten por ella, primero que nada Y segundo, vamos a, pues darle una retocada a esta foto Esta foto ya fue preeditada en Lightroom Eso quiere decir que ya le hice, pues lo clásico de que la sombra y el color y el contraste Y así, pero no le he tocado nada Casi En la parte física Pues bueno Aquí en la cara le corregí un poquito De pestañas Le corregí un poquito de otros detallitos Pero nada grave Entonces Pues bueno Vamos a empezar a darle Esto Yo creo, no sé Quien ya ha hecho esto antes Puedes ver esta foto y pensar Puta madre Qué pesadilla Y por eso dije, esto Merece ser una historia de Photoshop Así es que Hoy es el día que vamos a Vivir este dolor juntos Y recordar porque es bueno Tener un lugar donde sacar todo esto Prometo no hacerlo muy tardado Y si se vuelve tardado Volverlo a cámara rápida y ese tipo de cosas Para que vean el proceso Así es que vámonos de lleno Y de entrada les quiero compartir un nuevo tip Hermoso Este tip hermoso que descubrí Hace Una semana Es En el video pasado Ustedes recordarán En la edición de lentes que hice Les dije El primer tip es bien importante Que hagan Control o Command J Eso duplica mi capa Como pueden ver Voy a duplicar capa Entonces trabajo en mi capa Duplicada Y ya no altero la original Bueno Hoy no vamos a hacer esto Vamos a aprender una nueva técnica Que se llama La técnica Donde Si se fijan Tengo mi capa Y esto Mi archivo pesa 106.1 MB Debajo lo pueden ver Si duplico mi capa Perén Mi archivo pesa 212 MB Y así cada vez que duplico Entonces ¿Qué creen? Hay una forma de hacer esto Súper ecológica Esa forma es Crear una capa nueva Vacía Sin nada Absolutamente Y empiezo mi trabajo De edición Para eso Me quiero asegurar De que Voy a empezar hoy Con el curita Ya se lo saben Este es básico El oscurita Pero este es Acuérdense Este es el que se llama Pincel corrector puntual O sea J En el teclado ¿Ok? Y me voy a asegurar Que aquí arriba Diga Muestrear todas las capas De ese modo Va a empezar a suceder La magia La magia está entre nosotros Y voy a empezar a editar Cables Ese es el sueño De todo fotógrafo Entonces lo que va a suceder Es que cuando empiece Mi edición de cables ¡Tarán! Si los edito ¡Wow! ¿Cómo? Pero no hay nada Bueno Resulta que le dije Que lo haga en todas las capas Entonces lo que está haciendo es En esta capa Está editando la capa de abajo Sin alterar la capa de abajo Entonces Eso es muy bonito Y muy mágico Si yo quitara esto Pues voy a decirle ¡Edítale! Y va a decir No, no hay nada Bueno Está transparente Entonces le digo otra vez ¡Sí! Y así Vamos a editar cables Yo les recomiendo Cuando hagan esto Que lo hagan De cachitos en cachitos Para que no se vuelva loco Photoshop Generalmente Si intentas hacerlo Por tardas Muy prolongadas Pues empiezan a hacer cosas raras ¿No? Entonces Ese mismo tip Lo doy en los lentes Y lo doy hasta que muera Seguramente A menos que Photoshop Cambie algo Que pues creo que hasta ahorita No hay necesidad Y pues bueno Aquí empieza la parte Divertidísima De editar cables ¿Cuál es la ventaja De editar cables? Uno Que son delgaditos Por lo general Dos Que contrastan horrible Con el fondo En este caso es blanco Lo cual me ayuda muchísimo Porque los quita De volada Y muy bien Y tres Pues bueno Que con una buena Wacom Y pulso Semidecente Lo pueden lograr Bastante bien ¿No? Entonces este Empecé por la parte fácil Como pueden ver No tiene gran reto Tu traer una línea negra De tu fondo Entonces Es como Para ir agarrando vuelo ¿No? Para ir diciendo Aquí soy Si se puede Hagámoslo bien Luego ya Llegamos a los que vienen Siendo algo así Como los cordones umbilicales ¿No? Fijan esto Es muy hermoso Podría ser un cordón umbilical Es asqueroso En fin Aquí pues bueno Necesito un pincel Un poco más grande Y eso pues Hará la vida Tal vez idealmente Un poco mejor Muy bien Generalmente quedan detallitos ¿Por qué? Porque a veces Dices ¿Estás seguro? Y yo le digo Si estoy seguro Si estoy Entonces bueno Esto básicamente Se convierte En este momento De Voy a editar Chingos de cables Y Esos chingos de cables Pues No tienen más ciencia Que esto Aquí es donde se complica Un poco ¿No? Es haber Intersecciones Entonces ¿Saben qué? Empiecen por lo fácil Empiecen por la parte Que no les quite El sueño Que no les dé agruras Es como cuando Armas un rompecabezas Y dices Oye Quiero empezar Por la sección Que es toda azul O por las orillitas Yo creo Que si ustedes Son un ser humano Semidecente Empezarán Por las orillitas ¿No? Así es que Bueno Así es como Esto se va editando Poco a poco Vamos quitando cables Y vamos Mejorando ¿Verdad? El La contaminación Visual De esta ciudad Algunos a lo mejor Podrían pensar Oye No mames ¿Por qué lo hiciste ahí Donde hay tantos cables? Y la verdad es que Uno No tenemos mucho tiempo Para hacer el shoot Dos La locación estaba padre El cielo se veía bonito El callejón funcionaba Y cuando vi los cables Dije Creo que esto va a volverse Una historia de Photoshop Así es que Sí Si hubo una parte de mí Que decía Esto va a doler Y hubo una parte de mí Que decía Venga Entonces Quiero que sepan Que lo hice Por ustedes Que están viendo esto No sé si alguien Siga viendo A estas alturas Ya le adelantaron Seguramente A mí Terminé Los que no Muy bien Esto es Casi un tutorial No sé si esto Cuenta como un tutorial Verme rayar cables Es A lo mejor es terapéutico Si le ponemos No sé Musiquita de fondo Relajante Ok Suficiente Musiquita relajante Si se fijan Nuestras nubes Están quedando Un poco rayadonas Como que aquí había algo Antes Quien sepa ver Photoshop Te va a decir No, espérame Pasó Ahí había algo Entonces nos vamos a ir Al segundo curita Que es El curita Pincel corrector No puntual Entonces le damos clic Y acuérdense Que para que este funcione Como está en las escrituras Le vamos a aplicar Alt Al teclado Uso una PC Alt Clic El punto donde quiero empezar Y empiezo a rayarle Y entonces lo que va a hacer Es como Medio pseudo igualar Tipo El curita El Estás usando El tampón clonador Esa madre Que le puse el pronombre A la historia Y lo va como a ajustar El Sello La herramienta de clonar Lo único que hace es clonar Literalmente Esto lo que hace es Una mezcla entre clonar E igualar Entonces A mi me gusta mucho más En este tipo de situaciones Y bueno Al final del día son nubes Y pueden ser lo que yo quiera que sean Puedo agarrar diferentes secciones Y Al final Photoshop lo va Igualar O mejorar Te va a meter mano ¿Verdad? Ya después lo vamos a ver En zoom Out Y vamos a decidir Si se funciona O esto se hizo Una cosa terrible Entonces bueno Vamos a Acabar de ajustarla Ahí un poquitín No ya creo que Quedó bastante bien Regresamos a nuestro Curita original Y vamos a acabar Con estos cables Y creo que va bastante bien Vamos a alejarnos Y bueno Ahí podemos ver Un cielo un poco más interesante Y para darme cuenta Que esto está funcionando Tarán ¿No? Entonces podría hacerlo al revés ¿Y qué creen? Solo se queda lo que corregí ¡Guau! Es magia del diablo Seguilos Entonces vamos mejorando Bien en la parte divertida Que es Pues Esto ¿Verdad? Porque las nubes Vino mal Fondo blanco ¡Eh! Sale Pero esto Esto requiere Pues lo que viene siendo El temple ¿Verdad? Y mucha paciencia Y Prueba y error Entonces vamos a empezar A picarle Muchas veces Estas ediciones Como bien pasó En los lentes Y por eso esto se llama Historias de Photoshop Nunca sabemos qué va a pasar Tenemos idea de qué queremos Tenemos idea de dónde queremos llegar Pero todo es posible ¿No? Puede ser que ahorita le haga así 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 Todo de un jalón Justo lo que les dije Que no hagan Y vamos a ver qué pasa Tarán Magia Sí funciona ¿Eh? Entonces a veces funciona A veces menos A veces más Pero ¿Saben qué? Está siendo muy bonito hoy Lo cual me parece hermoso Y bueno Vamos a seguir aquí Retocando un poco Vamos a quitar cables Ahora sí que aquí Al menos a lo mejor diría No, pero a mí me encanta Cómo se veían Estos ahí De que Antena Está bien Aquí hay en su foto Esta es mi foto Y la voy a retocar así Porque así Me dio la gana Hacerlo Aquí está estos Pichitos raros Bien También hay que recordar Que esta foto Pues Idealmente se va a ver siempre Abierta Es decir No voy a Tenerla en un zoom Donde se van los cables Nada más ¿Verdad? Entonces Siempre que vi Tienen este tipo de fotos Acuérdense de eso Esto está horrible Por ejemplo Entonces se va a tener Que ir por cachitos Y a lo que iba Es que Si mi foto Va a estar Abierta Es decir Esto se va a ver Muy pequeño En el fondo Probablemente no necesito Meterle Tanto trabajo Aquí ya Photoshop dijo Ah sí Toma esto Idiota Entonces Bueno Casos como este Voy a usar La herramienta De clonar Común y corriente Voy a tomar Un cacho de edificio Que sí me guste Como este Y le voy a decir Photoshop Toma esto Y listo Yo no sé ustedes Pero a veces Hoy estoy haciendo un tutorial Y hablando solo Aparentemente Pero yo sé Que están oyéndome Pero no creen Que es muy diferente A cuando edito solo Entonces bueno Quiero que sepan Que si son una persona Que edita dos fotos Y le habla a la foto Es normal Aparte del Trabajo ¿Verdad? De no volverse loco Y tal Pero bueno Vamos mejorando Bastante bien Vamos ¿Saben? Bien bonito Se los recomiendo Salven sus trabajos Bastante Cotidánea Cotidáneamente O sea Salven un chingo Ok Entonces lo vamos a cerrar Para continuar Y bueno Lo siguiente va a ser Lo bueno Porque nubes Eh Viene mal Sencillo Edificio con texturas Edificio con texturas Aquí es donde se pone Interesante Esta parte es exactamente Lo mismo que hicimos Esto no Voy a usar un plumón Por un segundo Porque tal vez Según yo están Entendiendo de que hablo Tal vez no saben De que día Lo saben Esta sección Fácil Esta sección No tanto Esta sección Tenemos texturas Del diablo Entonces Aquí tenemos Más texturas Y un patrón Que sigue Digamos esta línea Tenemos Ahí está en algún momento Cuernos Que es intersección Esto Ya no más de verlo Me están dando abruras Entonces bueno Pero que creen Hay una forma de hacerlo Y es muy fácil Pero Para eso necesitamos Seguir con esto Entonces bueno Este es mi Mi plan de juego Como pueden ver Tenemos problemas Por todos lados En esta foto Bueno si tuviera que irme Más a fondo Diría que todo esto Se va a ir Basura Diría que estos cables Se van a ir Posiblemente esta ventana Se va a ir Estas escaleras Se van a ir Y es cuando uno ve Su foto y dice Híjole Realmente quiero hacer esto La respuesta es Sí Porque esta es una historia De Photoshop Entonces bueno Vamos a Hacer todos estos cambios Y vamos a generar Un cambio positivo En el mundo Para que ustedes Sepan Cómo se hace todo esto Y si ya lo saben Pues Bien Bien Muy bien Ustedes muy bien Pero les quiero decir Que si es bien bonito Editar Cuando uno ve Este tipo de basuras Pero bueno Vamos a ver Obviamente Esto ya lo he dicho antes Y lo reitero Lo estoy haciendo En una Wacom Eso funcionó bastante bien En la primera No lo voy a mover Absolutamente nada Así es que se queda Eso no se queda Entonces bueno Yo trabajo En una Wacom Tengo una Wacom Symptik Que es una que es Bien chula Que tiene pantalla Es como una Imagínense un iPad Wacom Básicamente Debo ser muy 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 sincero No soy Tan feliz usando esta Wacom Porque Pues bueno Me limita a usar Una pantalla de 13 pulgadas En este caso Y a veces Tener una Wacom De buen tamaño Y un buen monitor Es mucho mejor Pero bueno En este caso Está funcionando Tengo muchos años Usando esta Wacom Porque me costó Pues bastante cara De verdad Esto es ahora Más en la disquita Entonces Ahora vamos a seguir Editando esto Ahora está quedando re bien Me vale si se está Destruyendo un poco Aquí el tabique Y eso Me da igual Son tabiques Es México Nadie va a decir Esa obra está mal Así es que Sigamos Aquí Hay dos Puedo hacer esto Que estoy haciendo Y aquí es donde yo Raro Y honestamente Me he hecho que decirlo Pero Es México No hay pedo Y más en esta obra En esta colonia Es como No Creo que alguien me diga No Está mal ahí Fíjate Y tal vez que les falló Pues no Ahora Entonces Parte del folklore De la foto Hay otra opción Que les quiero compartir Sería clonar Puedo clonar Y aquí sí se vale clonar De a gusto Entonces Lo que puedo hacer Es Decirle Voy a clonar A partir de aquí Y voy a hacer esto Como son tabiques Es una par de tabiques A nadie le importa Entonces También funciona Y nos ahorra A lo mejor Un poco de De factor Random De servirá No servirá Incluso si quedan Hecho con los tabiques Creo que nadie va A ofenderse Solo hay que revisar Que no se repitan Demasiados patrones En ese caso Vamos por el curita Y le decimos Este así No Y este tampoco Y ya con eso Tal vez este Ya está Un poco más Creíble Está bien Justamente Editar cables No tiene mucha ciencia Solo es un ejercicio De paciencia Aquí ya me comí Un cacho de columna Entonces lo puedo hacer Otra vez con clonar Voy a clonar el muro Solo Aquí es importante Asegurarse De que lo estoy haciendo En el punto exacto Para que no se salga O se quede muy adentro ¿No? Como son líneas rectas Al final Bueno rectas Entre comillas Pues Ese sería el truco ¿No? Entonces bueno Vamos a seguir Con más cables Y más cables Esto es como terapéutico Pero un día Tienen como En este momento Esos spinners Y esas mamadas Pónganse a editar cables A ver Editar cables Es el nuevo spinner Que quiero decírselos Desde una Conciencia fotográfica Avanzada Spinners No Cables Sí Y bueno Dado que en este momento Empiezo a decir Estupideces Tal vez Es el momento De usar La siempre Querida cámara rápida Para adelantar El siguiente paso Mientras yo lo vivo En cámara real En la realidad Vamos a Adelantarle un poco Y se vaya un poco rápido ¡Vámonos! Suficiente cámara rápida Llegamos a una sección Compleja Entonces vamos a ver Cómo se edita Este desmadre Fue así Ya saben que casi No me gusta ponerle Efectos dramáticos A esto O sea Justamente Si vemos acá Adelantarle un poco Y Estil O sea ¡Wow! Y luego ves esto Aquí arriba Y dices ¡Neta! ¡Neta! Así es que bueno Vamos a trabajar Esta sección Que está un poco Problemática Y que no es Mi sección favorita En la vida Pero Y hasta eso Hasta eso Tiene una solución Sencilla Vamos a Generalmente Creo que lo más importante Sería detectar En qué zona Estás trabajando Y cómo es En este caso Tengo varias cosas Que funcionan A mi favor Que es que Todo el fondo Es una cosa Blanco Gris Azul Asia ¿No? Al ser así Es relativamente Bastante fácil De quitar Por lo que Podría optar Por Dos opciones Clonar O Curita Un opcionador Tres opciones Y el curita normal Esto obviamente Lo puedo quitar En dos segundos Mi pulso Está súper bien Ok Vamos a hacer Estas cosas Cómo se deben de hacer Bueno Entonces bueno Allá estoy De alguna manera A esto yo le llamaría Limpiar Limpiar Con E Mi canvas Limpiar mi área Limpiar Es como I'm limping Ok Olvido Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Es voy a Esta barra Es muy fácil De regenerar Sí Con la herramienta De cronar Puedo hacer un trabajo Bastante certero Si hago Más o menos Esto Acuérdense que la clave Es copiar Justo en la misma Distancia Dirección Si se fijan Ya hasta me ahorré La parte de abajo Todo esto De la lámpara Ya le corté Un cacho Generalmente El problema Lo mismo Dije en la Última edición De lentes Es Cuando tenemos Secciones como Esta O como Esta Donde se juntan Elementos Porque si tengo Mi fondo limpio Y algo Lo quito ya Pero cuando empiezan A juntarse cosas Es cuando empiezan A pasarlas Re mal Porque photoshop A veces sabe A veces no A veces entiende A veces no Entonces dice ¿Cómo? ¿Se juntó? ¿Qué es eso? ¡Ah! Lo voy a difuminar Y se hace una cosa horrible Como No sé Ok, lo hizo bien Yo quiero un ejemplo Pero Claro que lo va a pasar A ser bien Se fijan Ya se difumino Y se hace una cosa Es mala Entonces Eso es lo que queremos Evitar si queremos Hacer una edición Efectiva Bonita La lista Y podría seguirme Con el curita Pero honestamente Es una herramienta Mucho más efectiva Como la de El Tampón Clonador Solo voy a hacer esto Muy bonito Muy fácil ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Se regresó ¿Verdad? Llegué a esta sección Y se copió aquí Entonces lo ideal es Hago un cachito Quito Hago un cachito Quito Y así me sigo No hay mucha ciencia Es algo muy sencillo Pero requiere de cierta Conciencia ¿Verdad? De que estoy haciendo Entonces bueno Vamos a seguir editando Lo que no viene el caso Photoshop hizo un arte abstracto Hizo otro arte abstracto Entonces bueno Vamos a Seguir A ver si sirve Como ven Ahorita Está sirviendo Podría dejarlo así Ese sería muy Huevón de mi parte Dije huevón Sí Muy huevón Huevón Me salió lo chileno O algo así Entonces más bien Vamos aquí a la época Y listo Entonces bueno Como pueden ver Si hay una diferencia ¿No? Básicamente Esta es Una Labor de limpieza Intensiva Esta barra de aquí Es hermosa Y está limpia Esta sección Entonces Voy a tomarla Tal como viene Para Plonarla En la siguiente sección Incluso puedo matar Lo de abajo Separo Para que no me vaya A copiar otra vez esto Vuelvo a hacerlo Vamos a ver Que tal Queda muy bien Muy bien Por eso les decía Que es más fácil De pronto Creo que una de las claves Principales de Photoshop Y de editar Es saber Que herramientas Tengo Y que hace Si tengo bien claro Para que sirve Que Puedo ahorrarme Muuuuuchas horas De hacer estupideces Yo sé que Todos los que estamos En este momento Yo haciendo Y ustedes oyendo esto Han estado en ese lugar Más de una vez Donde dices Como hago esto Y luego Cuento esta solución mejor Y dices ¿Por qué no lo hice antes? Aquí estoy dando en cuenta Que esto ya se me Enchocó un poco Esto también Entonces lo podemos corregir Si, si se puede Vamos a Es un poco más grande El pincel Vamos a hacer super Que el chiste Si se fijan Me está diciendo Que va a clonar En donde Entonces lo único Que tengo que hacer Es que quede bien cuadrado Entonces al hacer esto Ya se corrigió Bien, muy bonito Ahora vamos a hacerlo A ver aquí Y vamos a Si pasara un kinder Seguramente Seguramente tienen La habilidad Aquí lo hice pésimo No pasé kinder Tienen la habilidad Para hacer esto Y esto significa Simplemente Poner Lo que va En donde va Juntar la pieza Con la pieza Es que estoy haciendo Bien, muy bien Muy bonito Queda un poco más derecho Eso ya se ha filiado Un poco Pero ¿A quién le importa? Vamos a hacer Un cochinero Photoshopero Ahí está Ahí está Y esa parte Que no nos está encantando Otra vez le ponemos Un poco de muro Y entonces ya matamos La otra parte Entonces decimos ¡Ah! Pero que creen Tengo esta parte de aquí Que es mucho más grande Así es que no nos sirve de nada Entonces ahí es como Un típico Ya la cagué Pero todo Tiene solución En Photoshop Photoshop Así es que Ahí está Podemos Casi Decir que esto funcionó Como queríamos Casi Nadie nunca jamás Va a ver Ese cacho va a decir ¡La cagó! Bueno, no sé a quién Era un otro hater Por ahí bien intenso Pero bueno Si encontraron Eso en mi foto Bien Diviértanse No sé Encuentran una vida O algo Esta sección El cagadero máximo Es que Ok, a ver Yo no sé No soy un experto En Edificaciones mexicanas Pero alguien me podría Por favor Explicar Qué chingados Es esto Según yo Es una escalera Pero es una escalera En horizontal Entonces eso No sirve de nada Probablemente Es una escalera Que se cayó Y nadie levantó Se volvió un puente Entre edificios A lo mejor es un puente No sé Pero hay un cable ahí Que parece como Púa de alta tensión Con el poste Con O sea Yo creo que debe haber Una ley De salubridad Que Prohíbe que eso exista En algún país No en México Porque pues Bueno Claramente aquí A nadie le importa Bueno El chiste es que yo Hoy en Photoshop Estoy viendo ese Cagadero existencial Y lo tengo que preparar Pues bueno Puedo intentar Esta herramienta Vamos a ver Qué pasa Seguramente va a ser Una escultura abstracta Correcto Yo ya limpio un cacho Vamos a volverlo a hacer Mejor Y la verdad es que Esto está mejorando Increíblemente Bien Bien Con eso tenemos suficiente Ahora Lo divertido Va a ser Esto Porque Se junta con el cabello Y los cuernos Cuernos Que cabe destacar Perlita y su mano Es una artesana Esta mujer Así es que Bueno Queremos que su trabajo Este completamente Intacto Al final de esto Bueno Más o menos Le verán después A qué me refiero Pero Sí O sea Idealmente Queremos que Pues el resaltamiento Sea de su trabajo Y no de los cables Del fondo Entonces Esto en foto Es lo que le llamamos Un chingo de ruido En la foto Entonces Pues quitemos Todo este ruido Porque Honestamente No está bien Como pueden ver Está funcionando muy bien Esta herramienta hoy Y la verdad Es que ya nos liberó Un espacio Bastante importante Y ahora viene Lo divertido Que es Pues ya Pasar por ese Y empiezo Y digo Ah sí Qué fácil Ya voy con todo Me sigo como Voy en tu hogar Y va a pasar esto Eso pues Pues no ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene La otra parte Que es Hay dos Uno Clonar Entonces Sí Sí puedo clonar Un buen cacho Esto todavía Nadie nunca se enterará Oye Pero por qué No usas el otro Curita Especial Porque Curita especial Lo que hace es Como adaptar Entonces Simple hacer esto Vean lo que pasa Ajá Eso no nos sirve de nada Entonces En este caso Quiero Borrar Por completo Necesito el curita Y como mi fondo Está muy Parejo Va a servir Re bien Ahora aquí hay una regla Importante Ahorita voy Lo más que puedo Lo más cerca Que se puede Ya Medio la cagué No pasa nada Ahora que hice A veces Uno no sabe Qué hace Hasta que lo hace Y bueno Como regla Cuando quiero Trabajar Ya son Como con más detalle Lo ideal Es trabajar Con pinceles Más chicos Porque al ser Más chicos Pues respetan Más el detalle O sea A qué me refiero Me voy a ir para Más cerca Cuántos píxeles Ya sé Entonces vamos A quitar detallitos Que quedan todavía Por ahí Porque quede Súper 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 Limpio Y ya solo Tengo que Focarme En esta sección Entonces lo que voy a hacer Ahora es Clonar Con un pincel Muy pequeño Tengo una sección Que me dé bastante espacio Como aquí Y voy a hacer esto Entonces aquí Ya no se nota Un degradado En el cuerno Y se ve Pues lo más cercano A lo que realmente es Es una forma Sólida ¿No? Lo que no es una nube Entonces tiene que ver Sólido Como se está viendo ahí Y de ese modo Me evito Muchas horas De estupideces Ahí está Si lo vemos de lejos Todo es muy bonito ¿No? ¡Oye! Se me erra la nube No sé Yo la voy a errar ahora Tal vez había que hacerle Unas correcciones En esta sección De aquí Según yo así es Como pueden ver Así es la nube No es como De corregirle nada Pero se ha mejorado Bastante la foto Y así es como Uno pierde días Y días editando fotos Cuando Pues bueno La locación No te ayuda en nada Entonces Aquí lo mismo Voy a clonar Oye pero viene cabello Ya lo sé Es un disco Con intenso Pero por suerte Como pueden notar El arreglado Que se hizo Carla Es bastante Parejo No hay cabellos volando Ni nada por el estilo Lo cual va a ser Mucho más sencillo todo Y en este caso A diferencia del cuerno Si voy a usar Un pincel un poquito Más grande De modo Que se haga un poco más Borroso Como pueden ver Entonces esto Puede que lo haga ver Un poco más Como cabello Como pueden ver ¿No? Sólido Cabello Como Recordemos Ahorita estoy viéndolo En 252% O sea Nadie va a verlo De este tamaño Jamás A menos que sean Súper ociosos Entonces yo Esta foto La verdad Es que la voy a ver Mucho más pequeña Lo que la estoy viendo Entonces Idealmente Este tipo de detalles No van a notarse Tanto ¿Ok? Entonces vamos a Aquí si se fijan Esto era una barra más De las que había En el fondo Vamos a ver Ahí está Pero honestamente Con este cagadero Encima Adiós Entonces lo único Que vamos a hacer es Comparar que está Re bien Creo que se ve Bastante bien Nada más Probablemente quede Por reparar Un poco Esta parte Siento que este difícil Aquí acaba Y no aquí Esto es parte del cagadero No lo sé Así me gusta a mí Eso voy a hacer Entonces para lograr eso Literal necesito Pues quitar Una sección Y eso Se arregla Con Clonar Vamos a clonar Igualmente Cielo Para que Se vea como se veía El fondo Quitemos esa barra De ahí Que no venía ya Ni el caso Y le demos Volumen Al cabello Y al cuerno Podemos Decir que esto es Básicamente donde termina Creo que ahí se ve Bastante mejor Un poquito Ahí está raro Un poco de Algo que no iba ahí Borramos Y listo Si no me fascina Puedo darle Deshacer Creo que así se ve bien Vamos a ver Y Mucho mejor O sea Vamos a ver Recuerden el pasado Este era antes Y este es ahora Si mejoró O sea Yo digo que Si se Si se mejoró La foto Bastante Y bueno Ese era El objetivo número uno De esta historia De hoy Lograr Quitar los cables Oye Faltan estos De acá al lado Si de faltan La verdad es que Se puede quitar re fácil Vamos a quitarlos de una vez Aquí voy a usar El lazo Poligonal Yo recalcar la pared Me recalco en la pared Creo que Miren algunos nomás Hagan caso a lo que acabo de decir Hagan caso Y bueno Aquí lo único Realmente que quiero hacer Es Matar esta ventana Primero Lo primero Adiós Aparentemente se puede quitar Si eh Una buena sección Vamos a ver Si Muy bien Esta planta Adiós Ahí ya nos extendió un poco Algo que no venía el caso Pero ¿Qué creen? Adiós No entiendo por qué Photoshop dirá Oh falta una cosa Ahí azul No lo creo Bueno ahí está Ahí está Adiós Y Adiós Muy bien Muy bonito Y el resto Creo que lo más fácil Va a ser Va a ser un pincel más grande E intentarlo de nuevo Vamos a ver Plup Bien Muy bien Se ve más interesante así A veces Photoshop se pone creativo Y hasta Hasta ayuda Pero honestamente Yo prefiero Que se vaya por completo De esa ventana Porque honestamente Salgo de esta foto Si hay algo que sobra En esta foto Es ruido Entonces bueno Si se fijan Aquí ya hizo ese cagadero Que les decía Entonces en ese caso Lo que vamos a hacer Es borrar lo más que se pueda Antes de llegar al borde Y de ahí Vamos a Clonarlo Y bueno Mis respetos Ya han visto el video Hasta estas alturas Sé que no es fácil Ver A alguien Editar Un montón de cables Y ventanas Si les resulta Terapéutico Pueden comentarlo Pueden decir Que buena terapia Me acabo de llevar Por parte de Reenfoque Con esta página Es un espacio Terapéutico Ok Pero ya quedó horrible Esto Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Copiar desde acá abajo Vamos a ver Si esto mejora un poco Y luego pues Vamos a usar El curita Corrector Para que empareje Un poquito Ahí el tono Ahí medio lo emparejo Medio Lo vamos a usar Lo también aquí 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 Más o menos El edificio Ahí está Y así Poco a poco Toda esa gente Que dice Ah Photoshop El diablo Bueno Suerte Suerte Editando esto En su foto O dejándolo así O mandándolo A la compañera de luz A que quite Esos cables Para su shoot Este Sé que les va a ir Muy bien en la vida Entonces Ahí estamos Mucho mejor Prefiero eso Que lo que teníamos antes Ahí se me da otra De pamancha Pero bueno Por ahora la verdad La verdad La verdad Me vale Ya después veré Si la quito O no Ok Vamos a guardar Para continuar Con la sección Dos Papelitos Así que Operación papelitos Esto es muy fácil La verdad Siempre con este tipo De cosas Digo Que flojera Pero Ok Ok Hagámoslo La misma herramienta Como pueden ver Una vez que Usar estas herramientas Tienes mucho resuelto Y pues es muy fácil Y muy rápido Aquí es más bien Cuando tienes este momento De reflexión Que dices ¿Por qué Chingado la gente Es tan cerda? O sea Cada vez que Tienen un papel Piensen Esto Un día Un fotógrafo Me va a meter la madre Porque va a tener que Limpiar su basura Para su foto Y no Mi foto No tiene temática De basura Entonces pues A limpiar Esto es muy fácil Pero Si te hace pensar Wow 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 O sea Neta Creo que hay una Bugambilia por ahí Ok Va Pero Neta Neta Una caja de Trident No les puedo decir Tipo Una vez Una vez Limpié un pañal De un río Fue bien bonito Bien bonito Entonces bueno Interacción basura Como pueden ver Bastante bien No tiene nada de complejo Gracias a Dios La basura Resalta bastante En este caso No es mucho problema Quitar Colegas de cigarros Sí ¿Qué cerdas la gente? Ojalá ustedes no sean así Sí que ustedes no son así Pero los otros ¿Qué cerdos son? Listo Basura Adiós Tal vez quedó Un Este manchito de ahí Que no sé ni que sea Honestamente Vamos a ver Basura Obviamente Adiós 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 Ahí está Bien Ahora sí Ahora sí Tenemos un poco más De limpieza En esto No No me acaba de encantar Esta mancha negra Vamos a matarla Lo siento Bugamilia Tu función Es estar en el árbol No en el piso Entonces Adiós Muy bien Muy bien Ok En realidad Ya está limpio Si se fijan Esto es todo lo que trabajamos Es como un collage De la basura Que quité Y eso es lo que quité Con el pincel Y con la cronadora Y demás Entonces bueno Ahí está Y si se fijan Mi documento De 7 cacho megas Solo ha subido A 130 Se mantiene Bastante estable Y Esto no sé Si es un pájaro Probablemente Le volé la cabeza Así es que Aunque es medio surreal Esto Vamos a matarlo Por completo Unas líneas Medio raras Estos cables Me valen Ya que Son parte del edificio No estorban Tanto Creo Ok Vamos a verlo Podría O sea si La verdad Si aquí esta sección Se vuelve medio Como de chiste O sea es que Neta hay un momento En que dices Neta Un cable más Neta O sea Que hacen con todos Esos cables En que momento Me dan ganas De pasar con una tijera Gigante Esas como para cortar Trabajar frutas De árboles Y cortar cables Todas las ciudades Y nada Mandar todo al día Sería hermoso Sería terapéutico Si alguien quiere unirse A mi club Vamos a cortar cables Una campaña De cortemos cables Por la ciudad Pero si esto Si esto va muchísimo Honestamente lo odio Entonces se va Y seamos sinceros No es muy difícil De quitar Entonces Se va ¿No? Malo sería que a lo mejor El cabello de Carla Estuviera ondeando En el cielo Y atrás hubiera cables Ahí si Pues como Te quiere dar un tiro ¿No? En este caso La verdad Esta sección Si esta de pesadilla Vamos a Intentar quitarlo Más que se pueda Pero Si se fijan Ya medio se comió Un cachito Ahí del cuerno Y bueno O sea si hay una cosa Terrible Igual aquí Tenemos plumas Y cuernos Y No es tan divertido Pero Insisto Mantengamos En mente Que esto Se va a ver De lejos No es un trabajo Detalle A lo mejor Funciona Creo que se debe Mucho mejor Que tener ahí Una cosa Negra En el fondo Sin sentido Un cable Un cagadero De cables Si ustedes Han sufrido Por cables Los invito A platicarlo En la ventana Que está Abajo Comente Platiquen Saquen De su sistema Sus historias De cables Compartan Sus fotos Si quieren Alguna foto Por ahí De cables Que sea bonito Que en un grupo Yo también odio Los cables Entonces bueno Vamos a Esto está mejorando Bastante Y bueno La idea Está bastante clara Si ves cables Mátalos Si es mejor Dejarlos Déjalos Que la vida Siga su camino Bueno Lo malo es que ya hice esto Ahora entonces Ni modo que Ni modo que estos cables Vengan de la nada De verdad Ahí Digo Tienes que ser muy observador Hay mucha gente Muy observadora Entonces bueno Si ya empezaste algo Continúalo Hagámoslo Se hizo bastante bien Te voy a decir que Esta herramienta Oculta Quitabasuras Ha mejorado Impresionantemente En los últimos años Entonces De un golpecillo O sea La verdad es que Dices Híjole Me tarde Diez segundos Sin buscar cables Si vale la pena Limpiamos Pasamos de Esto A esto Y bueno Este es el resultado final Tenemos Una Quimera Callejera Mexicana Sin cables Es muy hermoso Es muy hermoso Porque como podrán ver Pasamos de Esto A esto Hoy lo que quería Realmente abarcar Era Quitar Basura De todos tipos De mi foto Como pueden ver Funcionó bien Y Pues nada Espero que esta historia De Photoshop Larguísima Les haya servido de algo Les haya inspirado A quitar basura De sus fotos Y les haya inspirado A ser mejores Fotógrafos O algo así Los veo en la próxima Historia de Photoshop No se que drama Tengamos Próximamente Si tienen Alguna sugerencia O quieren saber Algo en especifico Háganmelo saber En los comentarios Y Pues aquí seguimos Creando Y reenfocando Y recuerden Todos Podemos tener Una historia De fotos El chiste Seguir intentando